Buenas tardes pasión, la banda más romántica recorre el país La quiero más que nunca, la extraño más que antes La siento como siempre, aunque estamos distantes La veo más hermosa, la noto que ha cambiado Ya es una mujer, ha madurado Y más la quiero, no la he olvidado Todo su cuerpo, me ha recorrido con mis manos Y se compara, no la he olvidado Ella conoce, los secretos de mi alma Ella conoce, lo que me gusta Y más la quiero Vos sos mi razón para vivir El motivo de mi respirar La droga que jura si estoy mal Esa enfermedad, la de querer No sos el porqué de mi ansiedad De querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esa bronca Eso no se siente al peor Eso es quererte Una locura Cosas de un tonto Que hoy te ofrece ternura Eso es quererte No es aventura Quiero que sepas Te amé como a ninguna Arriba Ya verás Cómo me vas a extrañar Vas a ver Que por mí vas a llorar Tratarás De conformarte con él No podrás Si no te sabe querer Ya verás Lo que se siente al perder El amor Que uno se mía a dormir Llorarás No lo podrás entender Que por mí Así sufriendo no estés Me vas a extrañar No podrás hacer Lo que hicimos juntos En la cama con él Me vas a extrañar Te quiero enseñar Cuando sientas fría Muy fría su piel Me vas a extrañar ¡Ve! ¡Ve! Siento Que ya no tengo ganas De reír Ni de vivir Y todo eso Te lo debo a ti Porque no estás Y yo te extraño Cada día más Quiero saber ¿Por qué te fuiste Sin pensar? Todos Me dicen que te tengo que olvidar Y no sufrir Por aquí como tú Por aquí como tú Pienes a mamar Que es fácil Cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo Necesita tu calor Porque es mentira Por el querer no se olvida Mil veces intenté olvidar Intenté olvidar Con otra más que reemplazar Lo que me diste Pero es mentira Por el querer no se olvida Y solo te quiero decir Te quiero decir Con mucho que te ame a ti No te pude olvidar Un gran querer no se olvida Disimula La banda más romántica Bruna Delante de los chicos Disimula No tienen que saber De nuestra guerra Delante de los chicos No demuestres La bronca Y el desprecio Que me sientes Por ellos Disimula Que aún me quieres Y que seguimos siendo Una pareja Por ellos No me llenes De vergüenza Pues esto ha fracasado Por mi culpa Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan Que no sepan la verdad Que otra mujer Yo he querido Disimula Hago solo por ellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer Yo he querido Disimula Disimula Hago solo por ellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos Arriba pasión ¡Opa! Nos acompañe con las palmas arriba Hacemos palmas también en sus casas Ahí a través de la pantalla Te confieso que me has Hecho llorar Que cuando te vi mal Yo me amargué Confieso que este loco Este cariño Que se ama solo así Solo una vez Sos como el sol El aire y el amor ¡Opa! A ti te necesito Para vivir Nada tiene sentido Todo está mal Cuando pasa el tiempo Y tú no estás Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Por el humor y el alcohol Te llevo dentro de mí Y nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte Aunque me hagas mal Tuve aventuras a montones Con señoras y menores Mucho sexo Pero nunca como vos Con algunas he vivido En mal papel De marido Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Lo cantamos vos Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Hoy mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Hoy se vaya la vida Siempre te amaré Créeme Créeme Te digo la verdad Ella me confundió Ella quiso empezar Pues ella me gusta Diciendo que cosa Ya no sentía nada Créeme 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 Te digo que fue así Mi hermano no lo sabía Mi hermano no lo sabía Tu mujer me aventura Y yo aganeando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi madre Arriba Arriba Esta tarde Ven dime que me hace bien Tómame Hazlo conmigo una vez más Tómame Este ratito nada más Úsame Saca tus ganas sobre mí Miénteme Di que me quieres Que me gustan Que me gustan Di que me extrañas Más me gustan Más me gustan Que necesitas De este cuerpo Miénteme Miénteme Que necesitas Más de mí Solo Miénteme Miénteme Si hasta te puedo Perdonar Que me mientas Otra vez Otra vez Otra vez Para toda la gente Que me mientas Otra vez Si tú me quieres Perdonar Que me mientas Otra vez Si tú me quieres Perdonar Otra vez Sigue el show En Pasión Grupo Trinidad La banda más romántica Sigue sonando Para todos ustedes Con las palmas Arriba Arriba Pasión Para Máximo Con mucho cariño Para Roberto Y todo corriente Lávate la cara Ponte tu mollera cortita Para salir al baile Conmigo Ya es de mal lugar Lávate la cara Usa tu remera Colores Y tu pelo suelto Es mejor Para bailar así Abre los ojos Mónate la cara Mírate noche Y tú en la cama Abre los ojos Mónate la cara Mírate noche Y tú en la cama Y sé que llorarás ¿Cómo le explico Si al despertar Tú ya no estás Y cómo puedo hacerla entender Que nunca más Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Que no volverás ¿Cómo le explico Que por los dos Nada sintió Que un gran amante Quién sabe dónde Se la llevó Y que no está, no está, no está Que no está, no está, no está Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Ya para siempre Y no volverá Es que seguro Ya encontró Algún otro amor Que ya no nos quiere Y ahora que estamos Cada vez te quiero más Y no me importa lo que haces Para ustedes Que estoy loco Que estoy loco Me dirán Justo a ti voy a querer Cada vez te quiero más Y no me quieras convencer Te necesito como soy Tu locura me hace bien Me haces bien Cuando estás muy cerca Me llenas el cuerpo de ganas Que quitas bajo esa frazada Que cubre a los dos Me hace bien Siempre tu presencia Jugará Jugará el papel del amante Al que no atiendes Distante un ratito Y no vas Cada vez te quiero más Y no me importa lo que haces Que estoy loco Me dirán Justo a ti voy a querer Cada vez te quiero más Y no me quieras convencer Te necesito como soy Su locura me hace bien ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Opa! ¡Digue la gran escuela! ¡No voy a tener edad en vivo! ¡Ecuación de sabor! Porque te quiero, nena Vamos al lado de Kía y también Y ni un de me Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada Es un hilo de amor Ella no espera enamorar Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le da una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Para el maestro Daniel Álvarez, gracias por tanto maestro Te diste cuenta, no es igual, es diferente Él no te pone la piel bien caliente No hace nada de lo que tanto te gusta Hoy te arrepientes Te diste cuenta de lo mal que tú elegiste Sin decir nada con él, te fuiste Supe por otro que estás viviendo en su casa ¿Por qué me diste? Si me oído susurrabas como loca que me amabas Y en la costa ante conmigo terminaste la jugada Y los otros no sabían, no llegaban a envidiarte Ni siquiera Si me oído susurrabas que jamás nunca podría Calentarte en una alcoba de tal forma que en la mía Y ahora solo me sonrió, me da bronca y tanto asco Lo presente es tu marido Vos sos mi razón para vivir El motivo de mi respirar La droga que jura si estoy mal Esa enfermedad, la de querer Vos sos el porqué de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esa bronca Que solo se siente al perder Eso es quererte Una locura Cosas de un tonto Que hoy te ofrece ternura Eso es quererte No es aventura Quiero que sepas Te amé como a ninguna Con quien vas a jugar de noche cuando te despiertes A quien vas a pedir que toquen tus pechos calientes A quien vas a decir que te haga el sexo despacio Como te gusta a ti Como te gusta a ti A quien vas a buscar que bese tus mejores partes A enseñarle como a mi Como hay que tocarte A quien vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de bañarte Como me gusta a mi Como me gusta a mi Como me gusta a mi Dime quien Que hace el amor Quien está ahora donde estuve yo Quien lo hace por mi Quien sueña ahora donde yo dormí Quien disfruta atacándote ahora Encimando tu cuerpo al de Saludos para la familia Feli Y para el Dalen Su día de su pleno Felicidades Para así Con mucho cariño ¿Verdad? Como has cambiado Y en la vida te va bien Tus ojos claros Te ayudaron a crecer Como has cambiado Y hasta te dicen señor Y a nadie ahora le molesta tu color Sos el artista y te crees dueño del cielo Andas mostrando pamparrón tu auto nuevo Falso, falso, te conozco bien Llevas un disfraz Y el famoso te crees Falso, falso en tus amores No sos el cantor Rompecorazones Falso, falso, te conozco bien Llevas un disfraz Y el famoso te crees Falso, falso en tus amores No sos el cantor Rompecorazones Tu me enseñaste Las buenas cosas que tiene la vida Me levantaste y curaste la herida Fuiste el remedio de mi enfermedad Y me sacaste Los vicios malos que la calle tiene Me demostraste que cuando se quiere Uno pelea con el corazón Tienes un 10 No se compara Eres la mejor Tienes un 10 Para hacer el amor Con la experiencia sexual De una diosa Tienes un 10 Un excelente Por tanta belleza Y lo que haces Dentro de tu pieza Solo una perra Lo ha aprendido a hacer Y te felicito Por ser bonita Tú tienes un 10 Tú tienes un 10 Que no se tira Que no se tira Que no se tira una flor Te felicito Por ser bonita Tú tienes un 10 Estás molesto Porque sabes que ha nacido Que es una nena parecida tanto a ti Estás molesto De pensar Que hará en el tiempo Y tienes ganas De contarle a tu mujer Esa aventura Que te complicó la vida Y hoy te marea Hasta no saber qué hacer No te dirá No te dirá papá Preguntará Quién es Y cuando sea mayor Te querrá conocer No te dirá Papá Y te odiará Tal vez Porque hiciste Sufrir A su linda Mamá Para Máximo Con mucho cariño Estás molesto Y has pedido Conocerla Lleva tu sangre Y un poquito De tu amor 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 Que un día Tú jugaste A la aventura En ese hotel Donde engañaste Un corazón No te dirá Papá Preguntará Quién es Y cuando sea mayor Te querrá Conocer No te dirá Papá Y te odiará Tal vez Porque hiciste Sufrir A su linda Mamá No te dirá Papá Preguntará Quién es Y cuando sea mayor Te querrá Conocer No te dirá Papá Y te odiará Tal vez Porque hiciste Sufrir A su linda Mamá A ver 15 besitos Y le robé 15 besitos Creo que La enamoré Con 15 besitos 15 besitos Y le robé Quince besitos Creo que La enamoré Con 15 besitos Le robé quince besitos Ella estaba ya casada Le robé quince besitos Su marido no sabe nada Le robé también dos horas En un cuarto y a escondidas Y ahí le di quince besitos Yo no sé si me quería Quince besitos le robé Quince besitos creo que la enamoré Quince besitos